Pues nada, vamos ahora al otro, el juego de la DEF. ¿A qué nivel estamos hablando? ¿De qué nivel estamos hablando de avance? Este ha avanzado muy poco, lo tengo todavía empezando. Pero ¿sabes qué queda? Tres meses, antes lo ha dicho Iván. Queda nada, tres meses, pero bueno, Liga Retro dice, no sé, bueno, Arconada, luego sería difícil decidir qué jugadores, pero bueno. Pues nada, voy a poner el Space Racing, de hecho voy a resetear porque quiero que la pantalla se vea, porque es chula. ¿La pantalla es tuya también? No, de Raskin. De Raskin, es verdad. ¿Dónde está Raskin? ¿Dónde está este hombre? Está perdido. Está perdido tío. Un grande ese también. Bueno, pues me la hizo sin yo decirle nada. Simplemente subí el vídeo a twitter, el primero que subí de este. Básicamente lo que puse en el direct que hice, era lo mismo que le puse vilmente la música del Space Zero, del F0, que diga. Eso es, pues lo vio y dice que lo comentó con sus amigos que le gustaba mucho y tal y se animó a hacer una pantalla y me la pasó y le pregunté si la podía usar para luego, me dijo que sí, porque yo no creo que yo la haga mejor. Es muy buena, está muy bien esa pantalla. Ahora se vea y bueno, es osado hacer un F0 en Spectrum. Claro, de entrada, que se vaya olvidando de que aquí no hay Maker. Va a ser que no, porque no me imagino, a ver, que se han hecho cosas muy sorprendentes con el AGD, pero no me imagino un juego de... Esto ya no. Está hecho con CPC Telera, entonces no sé si considera lo un Maker o no. O sea, ¿lo de Spectrum lo estás haciendo con la CPC Telera también? Sí. Pero no es una versión específica de la CPC Telera pensada para el Spectrum. No, no, es la CPC Telera normal y corriente. Lo único que tienes que ir cambiando unas cosas, te puede crear la cinta para Spectrum. Como el binario es el mismo, como el procesador es el mismo, el binario es el mismo. Funciona en MSX, en Spectrum y en Astra. Escándalo, dicen por aquí, escándalo. En fin, pues vamos a... Hay cosas que no puedes usar, obviamente. Por ejemplo, el draw spray para dibujar spray, que trae CPC Telera no lo puedes usar para esto. Claro. Pero bueno, ¿por qué pensaste en F0? Porque, a ver, un juego de estas velocidades y todo eso es complicado, ¿eh? Se supone. Esto vino porque en Twitter me salían bastantes vídeos de F0. Después en la Retro Gamer también venía un artículo de la Super Nintendo, hablando de lo que tenía por dentro, ¿vale? Del chip gráfico que tenía por dentro y demás. Y me lo estuve mirando y me llamó mucho la atención cómo funcionaba el modo 7. Y después me vi un vídeo en YouTube que viene súper bien explicado el modo 7. y ya pues me animé, ¿no? Me animé un poco y me puse a pensar diciendo esto se podrá hacer por software, lo que hacer por hardware de la Super Nintendo se podría hacer por software. y nada, y me puse a investigar un poquillo y hasta que me ha salido. Prácticamente. Es un poco de hacendado, es un efecto un poco de hacendado, pero bueno. Bueno, de hacendado, dicen. Música de Robert Rodríguez. ¿Esta música ya es la definitiva del juego? Sí, yo creo que sí, a lo mejor lo he cambiado un poquillo, pero bueno. Suena chula, suena chula, la verdad. Ha molado, encima te vacilas aquí con una especie de presentación, porque esto es un poco vacile, ¿no? Sí. Al personal. Es que no sabía qué poner, no sabía qué poner y he puesto eso. Bueno, está bien, está chulo, le da un toque, ¿no? Luego veo aquí level 1, level 2. Este sí, lo estoy poniendo por primera vez ahora, ¿eh? Lo digo tal cual, ¿eh? O sea, es la primera vez que lo pongo. O sea, creo que solo va a definir los controles y empezar el campeonato. Vale, para que lo vean que vamos a darle un poquito, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Aquí tenemos el inicio y venga, yo aquí a correr. El efecto de la velocidad y todo esto, estas cosas, a ver, ¿cómo has hecho esto? La idea es imitando un poquito el modo 7 de la Super Nintendo, dices, la manera de funcionarlo o de realizar. A ver, realmente, si quieres hacer esto de forma normal, tienes que hacer un montón de cálculos de trigonometría, ¿vale? Tienes que usar coseno o seno, tienes que calcular distancia y tienes que hacer un montón de cálculos de ese tipo, ¿vale? Entonces, obviamente, eso es inviable en un espectro. Ajá. Y me puse a pensar a ver de qué forma podría precalcularlo, ¿vale? Y pensando, pensando, se me ocurrió que podía precalcular como 32 posiciones de la cámara. O sea, la nave puede girar en 32 ángulos distintos. ¿32? Y lo que hace es que tiene todo precalculado, de forma que el espectro solo tiene que hacer sumas de 16 bits, que eso el Z80 lo hace bien, la suma de 16 bits la hace bastante rápida. Ajá. Y por eso va más o menos a una velocidad razonable. Ajá. No, veas. De todas maneras, bueno, ¿a qué nivel has dicho? O sea, que aún le falta. Esto es la respuesta corta. La larga necesitaría una hora para explicarte. Ah. Vale, vale. Esto es la respuesta corta y rápida. Ajá. Por ahora, el tema de enemigos y todo eso, ¿están en pañales todavía o...? Sí, están en pañales, están en pañales. Hay un comienzo de día, pero está en pañales. Vale. Luego, el tema de para saber si te pierdes en un circuito. Es que este tipo de cosas son importantes en un juego de este. ¿Cómo lo vas a implementar para que no te vayas del circuito, digamos? Sí, la idea es que no te pueda salir. La idea es que cuando dejes en el borde... O sea, que lo que ahora hago, esto no puede pasar luego. O sea, irme para el quinto pino no será posible. Claro. No será posible porque rebotaría la nave en el borde. ¿Ese rebote te afectará la velocidad o te frena? Sí. Sí, la idea es la misma que F0. Es la misma idea. ¿Y la vacilada de abajo de ponerlo del mando que se mueve de una para otro? Es que había que rellenar hueco. Ya, pero no es necesario, pero es una vacilada que queda bien, que queda chula. Había que rellenar el hueco de alguna forma. En fin. Y además hasta... Claro, es que lo que pasa es que el efecto es bastante costoso, ¿vale? Ajá. Entonces el efecto, si te fijas, solo está en un tercio de la pantalla. Ah. Sí, sí, bueno, pero el espacio de visión es bastante adecuado. O sea, no es súper pequeño, está bien, es amplio. Es un tercio justo, un tercio de la pantalla. Claro, otra pijada que tiene. Es que fijaos los pedales también, el acelerar y el frenar. Qué pijaditas pones ahí, ¿eh? Luego en la velocidad, está en el marcador, está en la izquierda también. O sea, aún siendo una versión, esto sí que lo tenemos que considerar una alfa comparado al CPC Soccer esta casa al final. Alfa, prácticamente, pero bueno. Bueno, alfa sí, porque ya vemos que se mueve algo y de eso no, pero no veas. A nivel de circuitos, ¿cuántos puedas poder meter? Pues como es en 128 y los circuitos van comprimidos, puedo meter unos buenos. ¿Cuántos? Puedo meter unos pocos. Unos pocos, pero bueno, unos cuantos. Por lo menos 5 o 10 puedo meter. Bueno, voy a leerles, me he parado un momento. Esto no pasará cuando dé eso, porque los circuitos entiendo que tendrán tiempo. O sea, tampoco me podré hacer esto. Bueno, le voy pa'lante, aunque sea sin sentido. Hoy CPC no, las dos cosas. Space Racing, ¿qué dice aquí? De Santander, vaya chiste malo, tío. Tranquitronquista, por favor, ¿eh? Expulsión ya directa. Qué buen scroll tiene eso. Comentan. A ver qué más, el volante y los pedales, lo que he dicho, las luces de velocidad. Se ve muy bien, el mejor sistema de chovis fue el dragón. ¿Qué están diciendo? Son trolls, tío, son trolls. En fin. Bueno, esto ahora también es lo mismo, ¿no? Porque me he ido por Quintanilla, esto no va a pasar. Ahí es que te has salido. Claro, me he salido del circuito. Está claro. Te están saliendo cosas random ahí. Claro, al azar. Un juego como este, ¿qué retos te plantea? Aparte, parece que el tema de lo que es la velocidad y todo eso, más o menos ya lo has logrado, ¿no? Voy a volverlo a cargar porque no me gusta que se vea así, ¿vale? Sí, te ha ido muy lejos. Claro, ya sé. Porque no quiero que se vea ahí. Pero cuando realmente es eso, que no está ni... Que no está ni como aquel que dice. Si te fijas arriba, salen como unas rayitas amarillas. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Pues esos son los frames por segundo. Ajá. Son los frames, las veces que se está renderizando el modo 7 por segundo. Ajá. Lo llamas modo 7 directamente, o sea, lo consideras como tu modo 7. El modo 7 de Hacendado. De Hacendado, vale. En la versión Lite. ¿Qué retos te supone este juego? Una vez has logrado la velocidad, ¿cuál es el siguiente reto que debes de lograr? Para, digamos... Porque claro, aquí estamos, que una vez logrado la velocidad de eso, tienes que conseguir que el juego sea divertido en sí. O sea, que sea divertido. Porque de nada sirve una proeza visual o técnica o que se mueva muy chulo. Si luego el juego no es un juego. Digamos. Claro, ahora lo que me tendré que currar bastante será la guía de los enemigos. Claro. Porque solo he metido 3. Entonces, tienen que ser muy buenos jugando. Para que veas lata. Gringwell dice, vaya pasada de efecto ha quedado. Luego dice Respergu. Un saludo a Respergu. Y luego dice Kelvin, se habrá posibilidad de elegir más de una nave. Sí. Enseñale el flash que te mande si quieres. Aquí tenemos unos sprites que me han mandado. Vale. De distintas... De las distintas naves, ¿no? Son distintas. Sí. Naves 4. Cuatro naves. O sea, la inspiración clara es F0. Sin duda. Sí, sí, sí. Son casi copiadas del F0. Está claro. Pero esta fue tu... O sea, cuando salió... Este juego ha renacido a raíz del concurso. O realmente tú siempre has tenido la intención. Mira, me gustaría hacer un F0. No. Empecé a probarlo antes. Empecé a probar el tema este del modo 7. Antes de que empezara el concurso. Lo que pasa que claro. Cuando empezó el concurso. Ya funcionaba en el modo 7. Pero me iba muy lento. Iba como a un frame por segundo. O dos. Como mucho. Ajá. Y claro. Lo pensé. Digo, bueno. Si es de DMX. Pues hago un DMX del F0. Y lo presento y ya está. Ajá. Ajá. Y es que vino en el momento justo. Vamos. Empezó la def en el momento justo. Que yo estaba empezando con el F0 este. Ajá. Este juego a la fuerza 128. ¿Es inviable en 48? No, no es inviable. El efecto funciona igual. Funciona en 48 igual. Pero el 128 más que nada por el tema de la música. Y por poner más circuitos y eso. O sea, no lo vas a intentar por eso meter en 48. No vas a hacer una versión 48. No, no lo voy a hacer. Pero lo que es el efecto funciona en 48. Que evita que luego intentes un Mario Kart. Ja, 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 ja. Pues el Mario Kart fue el primero que pensé. Lo que pasa es que el Mario Kart como mínimo tienes que poner a 8 coches. Claro. Y además las tortugas y todas las pescas que son más cosas. El F0 compone 4 naves más o menos. Puedes hacerlo. En realidad eso. Vas a hacer que te enfrentes normalmente a 3 rivales o 4. No más. Vale. Y que den mucha lata. Voy a intentar que den mucha lata. Claro. Eso también va a ser complicado. Sí. Porque tienes que hacerlo sin que deprima al jugador. Porque claro, si lo haces muy duro también es complicado. ¿Vas a poner niveles de dificultad o vas a intentar algo así? Sí, dos o tres niveles. Eso igual es otro reto, ¿no? Otro reto. ¿Te está resultando aún más complicado que el tema del fútbol o qué? En ese sentido. Hombre, el modo 7 ha costado. El modo 7 ha costado un poco hacerlo. He tenido que pensarlo bastante y darle muchas vueltas. Y me ha llevado por lo menos dos meses pensándolo. Pero al final ha salido. Ya después el resto no. El resto es más o menos las cosas normales. Más o menos se hace rápido. Perfecto. O sea, pero bueno. Y que supone sacar un juego de coches después del aparecido Porzos. Que esa es otra, tío. Eso a mí me ha deprimido un poco, pero bueno. Bueno, pero es un tipo de juego de coche muy distinto. Es que esto es otra historia. Sí, es que es otra historia. No es un juego de coche en sí, pero bueno. Claro. Es otra historia y no tiene nada que ver. Con lo cual. Pero vamos. Ese es un cambio también. Aquí intentas algo que tampoco se está viendo normalmente. Sí que hemos visto aquel juego. El pangolín. No sé. ¿Has visto? Una especie de juego de una especie de erizo. Pero claro. Es más parecido. El efecto. Se puede parecer un poco de lo que es el scroll así. Pero luego es un juego en plan Bounder. De saltitos y todo esto. No tiene nada que ver con este. El tuyo es velocidad pura. Es un juego de velocidad. Entonces. Sí. Es otra historia. Alguna vez se llega a 12 frames. Incluso. En este los frames son estables también o. Son variables. Variables. Pero. El juego se adapta a la velocidad de los frames. O sea. Si. Si vaya menos frame. Pues la nave avanzará más rápido. Para que. Para que se ajuste. Para que siempre vaya a la misma velocidad. Ya. Y en el tema de los enemigos. Cada uno tendrá un nivel distinto. O. Se puede hacer algo así. O es demasiado complicado. No. No. No es demasiado complicado. Ya tendré que ver a ver como lo hago. No. No lo he pensado la verdad todavía. Y podrán chocar entre ellos también. O. Solo contigo. Los cabrones. Hombre. Siendo cuatro. Yo creo que todos puedan chocar con todos. Ostras. Vas a llegar. La pregunta. No lo sé. Lo vamos a intentar. Sería una pena que no. Porque. Ahí vas a plantar. Ahí vas. Hay varios juegos. Que. Que pueden ahí plantar cara. Y. Uno. Podría ser este. Además. Este sería uno. Y alguno que tiene Greenweb por ahí. Pero no vamos a decir. Seguro. Si se presenta Greenweb. También podría plantar cara. Lo tiene escondido. Seguro. Seguro. Si se presenta. Yo no sé seguro. También. Y luego está Sánchez. Que se va a presentar. Lo ha dicho. O sea. Va a ser un Sánchez. Greenweb va a ser un Sánchez. Y lo va a presentar a última hora. Yo creo que sí. Bueno. Y tú también vas a acabar a última hora. Si. Yo también. Me parece. Aunque lo he enseñado un poco antes. Pero creo que sí. Bueno. Pero. Esto es lo que tú dices. Aquí. Tienes la base. Pero queda mucho aún. En realidad. Si. Queda todo. No hay juego. Prácticamente. Solo el. El modo 7. El efecto. Pero no. Ahora mismo que no hay juego. Está claro. Bueno. Que te parece la iniciativa. De la. De la. De la. Esto de los demakes. Que te parece. Pues la verdad que está muy bueno. Porque. Para un. Desarrollador. Es una cosa bastante. Bastante interesante. Porque. Coge un juego. Que. De una plataforma superior. Y traértela. A un Spectrum. Pues la verdad que te motiva bastante. Pues sí. La verdad es que. Y luego los premios. Oye. Que están. Estamos hablando ya. Los premios son bastante altos. Se están yendo a los 1300 euros. Me parece. Me parece. Más o menos ya. Eso te motiva. Hombre. A ver. No te vas a ganar la vida. Pero si te cayera un pellizquito. Pues mira. Tienes para comprarte. Que. El F0. Que algún año. Saque Nintendo. En la Switch. Si algún año. Lo saca. Por ejemplo. Que no lo creo. Porque esa saga. Pobre. La tienen. Absolutamente. Olvidada. Es de las pocas. La verdad. Están trayendo. Todas. Menos F0. No sé. A nivel. Dicen que a nivel. De números. F0. No era una. Vende consolas. Pero. Yo que sé. Tampoco. Es que. Lo que pasa. Que salió Mario Kart. Muy pegado al F0. Y Mario Kart. Es infinitamente. Mejor que el F0. Es que eso es un problema. Mario Kart. Es Mario Kart. Pero bueno. Ahora. Es que. Que. Como Metroid. Que no era tan. 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 Super ventas. Ahora. El nuevo Metroid. Yo creo. Que va a vender. Como churros. O sea. Pues sí. Es así. Totalmente. Eh. Dice. A ver. Greenweb. Presentará. Por fin. El Demake. De las ninjas. Jajajaja. Hay que ver. El motor. Del juego. Está de lujo. Dice Respero. Claro. El motor. Era. El primer. El primer objetivo. Básicamente. Si. En el motor. No. No. No se podía hacer nada. Es que si esto falla. Ya falla todo. El motor. Y que fuera rápido. Porque si esto iba a un frame o dos. Es injugable. Claro. Claro. Totalmente. La música muy bien. Pero aunque. Presupongo que habrá varias. Si. Lo vamos a intentar que. Poner unas cuantas. Si. Como circuitos. Varias. Siempre está bien. Eh. Al gringo. Le gusta más F0 que Mario Kart. Ya. Pero eres tú. Es tú. Es que eres muy raro. Es muy poco. Le pasa a eso. Bueno. Es que Mario Kart. Es otra cosa. Es más arcade. Porque tienes lo de lanzar a los enemigos. Lo que. Lo que tú has dicho antes. Es otro concepto. Pero es un juego imbatible a dos jugadores. Para varios jugadores. El Mario Kart. Es. Es muy bueno. En ese sentido. Y F0. ¿Cuál era el que más te gustaba? Eh. El que ha comentado. El de la Nintendo 64. Que ha comentado Kelvin. Ese. Es fantástico. Ese es muy bueno. Perfecto. Eh. Que dice que F0. Pero es que no son el mismo tipo de juego. Aunque sean de coches. Entre comillas. Es que el otro es más arcade. Es que es otra cosa. No sé. En este. En este prima la velocidad. El otro. El otro es. Si. La velocidad. Pero también joder al rival. Es que es otra historia. Tirar cosas. Crash Team Racing. Si. Si. No le des ideas. Porque el motor. Este. Podría utilizarse. Para otro tipo. Para lo otro. Cualquier juego de modo 7. Claro. Podrías hacer en plan Mario Kart. Claro. Es que es evidente. Está claro. En fin. No sé si quieres añadir mucho más de él. Porque claro. Este es. De este tampoco podemos mostrar mucho más de lo que estamos viendo. Eso es evidente. No. Aquí ya no hay mucho más que mostrar. No. No hay nada más. Claro. La putada. En el tema del color crash. Que aquí. Aquí. En este engine. Claro. Hace bastante daño. Aquí va bastante mal. Pero bueno. Por eso. Por eso. No metes mucho coloritos. Y muchas historias. En este sentido. Aquí es bastante lógico. Meter bastante monocromáticos. Es que si no. Ya. Puedes hacer el embellecimiento. En marcadores. Y cosas así. Pero no en. No en la pantalla en sí. De juego. Vale. Ahí sí que no. Ahí ya. Por cierto. También. Has puesto. El movimiento. De la nave. Y todo eso. Pero también. El decorado. De ahí. O sea. Eso que estamos viendo. De fondo. Ahí también hay. Bueno. Meterás distintos decorados. Entiendo también. Si. Conforme a los circuitos. La idea es poner uno. Uno por cada circuito. Claro. En fin. Pues no sé. Eso. Yo. A ver. Prometer. Está claro. Ahora están hablando. La versión de Super Nintendo. Mario Kart. De SNES. Se le hace lentísimo. Hombre. Es que F0. Ahí sí que es. Super veloz. Comparado. Mario Kart. No tanto. Eso sí. El F0. Más rápido. Eso está claro. Era velocidad pura. Está claro. Pero. Pues bueno. Muy bien. Tenemos. Una absoluta preview. Bastante alfa. Por ahora. Pero. Que nos deja con buen sabor de boca. Con estas. Velocidad. Bastante. Bastante. Bastante rápido. Falta. Falta. Un mundo. Como tú dices. Las colisiones. Los niveles. Los enemigos. Pero. Lo que vemos. Yo creo que. Que deja con buenas vibraciones. Bueno. Y. Bastante distinto. A todo lo que se mueve en la escena. Evidentemente. Nada que ver. Si. Ya te digo. Que yo hago cosas raritas. Siempre. Igual que antes te he dicho. Si el CPC Soccer. Se podía hacer. En Spectrum. Podrías hacer este. En Amstrad. Y conseguir esta velocidad. Más o menos. Si. De hecho. Tengo ahí. Medio pensado. Que lo mismo. A un. Formula 1. Para. Para. Pues mirar. Una nueva. Una nueva. Una noticia. Aquí. Que nos comenta. Interesante. De hecho. El efecto. Lo probé. Primero. En Amstrad. Que se puede ver. En Amstrad. Si queda mejor. Porque. En Amstrad. Si puedes poner. Cada pixel. De un color. Y la verdad. Que queda bastante mejor. En Amstrad. Para que veáis. Y consigues. Una velocidad similar. Más o menos. Si. Prácticamente la misma. Ostras. Interesante. Interesante. Aquí que hay varios. Tepeceros. Como Respergo. Estarán. Con las orejas. Así. Cuando hayas. Dicho eso. Bastante interesado. Está claro. Algo distinto. Lo que se suele. Si. Está claro. En fin. Bueno. De lo que se viene. Antes de pasar. A las últimas cositas. Ya que tenemos. De lo que se viene. En la dev. De lo conocido. Solo hemos sacado. El juego de Nono. El de. El. 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 El Bendis. Continua. Y el. Humans. No se. Si. Los has llegado a probar. No. No lo he probado. No lo he probado. Están bastante bien. Nada que ver. Ninguno. He visto un video. Pero no lo he probado. Pues están bastante. Bastante. No se. Que crees. Que va a pasar. Aquí. Crees que Sánchez. Volverá a hacer. Una Nintendada. Seguro. Que va a aparecer. A última hora. Seguro. Yo lo veo. seguramente lo más seguro es su especialidad coger los juegos de nesi y pasarlos al leso y bueno espera a ver qué sale de entrada y 13 o 14 entradas pero que se concreten ya veremos y bueno esperemos que tú llegues que estamos a nada si llego espero que sí espero que sí cuando saldrá para el amstrad bueno primero hay que acabarlo en espectro primero hay que acabar está en spectrum que en teoría tienes de meta diciembre o sea estamos a nada tres meses como como lo que dice y bueno fpc software que lo tienes ya a punto de caramelo que ese ya te lo quitarás rápido y ya empezarás a acabar este digamos entiendo yo esa es la idea pues no sé si quieres añadir algo más de este título de space racing que bueno ya queda definitivo el nombre ya es definitivo entiendo yo la pantalla definitivo y la pantalla también de presentación en marcadores le vas a meter más colorines o lo vas a dejar así y seguramente intente colorearlo un poco o dibujarlo un poco mejor pues está dibujado por mí por eso se ve tan feo tampoco se ve feo se ve bien se ve bien yo lo veo bien y es lo que te digo el campo de juego entre comillas está bien está es bastante lo que no entiendo lo que es muy interesante eso no bueno el salto lo me dan sí 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 salto más o menos lo tenía pensado madre mía bueno bueno pues ya lo veremos ya lo veremos la verdad es que sorprendente la verdad que lo tienes claro lo tiene ya es bastante claro y tenemos aquí un bueno uno de los que puede quedar alto en la def si llegas a un buen puerto bueno aunque no llegarás a la vez de este juego tiene que finalizarse no se puede hacer que no llegue no pasa nada se saca después y la presentación es un puntazo la presentación es un puntazo me mola en este también vas a meter repetición la idea de la repetición no no imagínate esto está descartado descartado porque imagínate una carrera entera de éste porque en cada circuito que puede tener una varias vueltas una como irán varias vueltas varias vueltas y las podrás elegir o las hará el juego en sí o sea un modo de juego fijo que tú digas tantas vueltas o podrás elegir las vueltas? pues no lo he pensado todavía tengo que pensarlo a ver como lo muevo lo hago madre mía la verdad es que tienes... este está muy verde todavía tienes faena pero Prometer promete bastante